qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para la descarga de órbitas precisas o cualquier tipo de órbitas en particular de forma manual dejaré en el enlace cómo hacerlo en tdc ok bien aquí tenemos el link este link también se lo dejaré en el enlace para que podamos utilizar y ahora vamos a comenzar a trabajar con esto bien primer paso ver qué tipo de órbita vamos a bajar si son con gps glonas o solamente glonas en este caso gps glonas el procedimiento es el mismo que vamos a seleccionar que es el caso que sea gps glonas primero tenemos que ver las semanas de peces que hicimos levantamiento para esto utilizaremos esta herramienta que el link en la descripción en la psa y me permite calcular la semana gps en la que estaba con respecto a la fecha que hice levantamiento vamos a poner que en este caso un ejemplo auténtico como que sea el 10 de febrero 2020 a esa hora inicié y aquí me calcula las semanas de peces que me corresponde la 2092 que es la parte que me interesa los datos pueden ser de expresión incluso la hora solamente me interesa la hora en que inicie vamos a colocar a enero igual los datos y la semana que vamos a trabajar sería la 2086 es la semana gps y ese va a ser el primer nombre o la para carpeta donde vamos a ubicar los archivos que vamos a utilizar luego de eso tenemos el tipo en el tipo tenemos esta variedad de opciones archivo a descargar pero en este caso nos vamos a centrar en lo que son las órbitas precisas en su archivo comienza con la sigla y gs como vemos acá también llamadas órbitas finales órbitas de solución final y son la versión combinada bien la fecha esta es importante escribirla si es 7 indica que el archivo tiene la duración de 7 días en este caso está ubicado como la letra D que está antes del tipo en la descripción y de 0 a 6 va como vemos aquí en el notepad que tengo acá de 0 el domingo y el sábado de 6 muy sencillo bien en la hora hay cierto tipo de archivos que son rápidos que tienen horas 0, 6, 12 y 18 son los ultra rápidos las órbitas ultra rápidas que iría más o menos por ello me estoy señalándolo en el nombre del archivo el tipo de archivo en este caso tenemos los tipos de archivos el tipo de extensión usaremos el que es el sp3 que es de solución de órbitas satelitales ok ya con eso listo y ya más o menos digerido veamos un ejemplo de cómo se aplica esto en el servidor de ftp bueno y sin olvidar la extensión punto z que es la unix comprimido vamos a acá el ftp ya entramos recuerde que entramos al que es gps glonas y buscamos la semana correspondiente que sería la 2086 que es la que nos indicó la PSAT que hicimos el levantamiento con la semana 2086 y una ubica de la semana 2086 ubicaremos el nombre en las primeras tres letras que conforman el archivo que estamos buscando dentro del directorio 2086 que está aquí este directorio es un poco extenso así que para reducir el tiempo de búsqueda vamos a hacerle una pequeña búsqueda dentro de la página ok en este caso recordando el tipo recuerden que el tipo era IGS que es el tipo de solución final combinada que es la que vamos a cargar o las órbitas precisas o las más precisas con la IGS y aparece una gran variedad pero ahora debemos empezar a otra parte buscar los que terminan en punto sp3 eso es importante porque ese es el de órbita satelital que necesito vamos a buscarlo aquí en el listado ok aquí tengo varios como recordarán viene el nombre IGS viene 2086 y un número que dice 0 ese número 0 me indica que ese es el del domingo tengo que buscar el que corresponde a mi día que sería en este caso el del 1 de enero que sería que cayó el miércoles cayó miércoles entonces aquí buscamos que sería el 0 domingo lunes 1 martes 2 miércoles 3 sería el 3 en este caso una vez ya ubicado eso solamente es cuestión de darle clic para que inicie la descarga y así pues repite el proceso para buscar archivo tras archivo manualmente bien ya prácticamente y no hay mucho que explicar en este caso voy a bajar solamente un ejemplo que sería el 2086 6 recordemos que es importante esta fecha igual dejar el link en la descripción de esta página que usa también tbc para su descarga de ese servidor y el del servidor también lo voy a dejar en la descripción y adicional el de gps time calculator que nos permitirá darnos la información de las semanas altas gps bien eso sería todo para este vídeo cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos